Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, nos encontramos Corrina Feinstein, ella tiene una maestría en psicología, pero además de esto es la CEO de P-Ecosys, una empresa que está involucrada en los temas de la innovación. Vamos a hablar con ella. Gracias por estar con nosotros, Rina, gracias por estar en esta entrevista, en esta visita a México que tienes. Platícanos, ¿cuál es la misión de tu empresa? Lo que, primero gracias por invitarme. La empresa de nosotros, P-Ecosys, lo que tiene como misión es transmitir los conocimientos y la tecnología de Israel con América Latina. ¿Y a cómo? ¿Cómo lo hacen? Lo que hacemos es, tenemos dos áreas en las que nos involucramos. Una es el área de conocimiento, que es metodologías de cómo poder hacer un ecosistema más tecnológico, talleres, y todo esto es en el área del mindset, cómo podemos hacer para ayudar a cambiar el chip y que sea un chip más tecnológico, más global. Esa es un área. La segunda área, o la segunda vertical, como la llamamos nosotros, es conectar tecnologías, empresas, startups de Israel con tecnologías en América Latina o mercados en América Latina que estén interesados en nuevas tecnologías, en tecnologías de punta. Te vi por primera vez en la Sinagoga Histórica de la Ciudad de México y ahí diste una charla sobre esto y dijiste que lo que, bueno, pues era obvio, somos muy diferentes a Israel, pero que había que tropicalizar. Pues cómo nos miran, cómo, o sea, somos muy diferentes. Mira, hay una diferencia muy grande de culturas y yo creo que lo que cada país, y hablando de México en especial, tiene que tomar es cuáles son sus fortalezas y dentro de esas fortalezas se van a poder hacer o crear esta nueva cultura. Cuando yo digo tropicalizar, me refiero a que traer conocimientos, pero no se puede hacer un copy and paste. No podemos copiar exactamente y ponerlo aquí porque es muy distinto la cultura que nosotros tenemos y la cultura que hay aquí. Entonces, cuando hablamos de tropicalizar decimos, bueno, hay una metodología, hay una que se llama incubadoras tecnológicas en Israel, funcionan muy bien, es una metodología que nosotros la sabemos hacer funcionar muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para esa metodología? Transmitirla y adaptarla a la cultura. Eso es lo que yo llamo tropicalizar, traer algo que nosotros lo conocemos muy bien, conociendo la idiosincrasia y la cultura de aquí, las fortalezas que hay aquí, según eso la vamos a tropicalizar. Ayer explicaste también el ecosistema de lo que tiene en Israel. Cuéntanos, cuéntanos a la audiencia. Es un pueblo que ha tenido diferentes momentos y tiene una historia interesantísima, pero también, bueno, tiene, curiosamente, tiene gente muy destacada en muchos países, en muchas áreas, para los que les guste o para los que no. O sea, es un pueblo que ha salido adelante. ¿Qué tienen ustedes en la sangre? Mira, primero es contar un poco sobre Israel, es un país que tiene solamente 68 años y desde sus principios el gobierno tuvo como visión, vio que era muy importante apoyar en la educación, la educación a todo nivel, desde jardín de infantes, colegio y académico. Entonces, se invirtió mucho, a pesar de que éramos un país pobre, se invirtió mucho en la educación. Eso fue lo que empujó, por un lado, a llegar a donde estamos hoy. Por otro lado, también el gobierno invirtió en nuevas tecnologías, tratar de salir adelante con los recursos humanos que se tienen, porque no tenemos otra cosa. Como estábamos platicando ayer, es un país muy chico, que no tiene recursos humanos, tiene unas fronteras muy difíciles. Entonces, tiene que una necesidad de subsistencia. Esta necesidad de subsistencia es lo que nos hace innovar, buscar soluciones nuevas. Como muchas veces se dice con las startups, hay que empezar con una necesidad y buscar soluciones. Nuestra necesidad fue una necesidad de subsistencia y buscamos soluciones. Así empezó el gobierno apoyando y cuando el gobierno apoyó, después de eso entra en la inversión privada. Y ahí es donde se sale mucho para adelante. O sea, hoy hay mucha inversión privada que está buscando startups y tecnologías israelíes. Y eso apoya mucho al país. Ya. Bueno, pero también del ecosistema manejaste varios puntos. Ok. Cuando hablábamos del ecosistema, lo que estábamos diciendo es que para crear esta posibilidad de innovación, se necesitan, por un lado, necesitan recursos. Y como dije antes, el recurso viene por un lado del gobierno, por otro lado viene de la inversión privada. Pero se necesitan también academias, se necesita la universidad que sea parte de esto, porque los científicos son los que empiezan y los que crean las cosas nuevas y están trabajando. Y como le estaba diciendo, puede llegar a tardar 17 años hasta encontrar la fórmula para curar el Alzheimer. O sea, que es un proceso muy largo. Entonces, está la academia, la universidad es muy importante. La industria que se conecte con la academia también es importante. Es otro tema que es parte del ecosistema. El otro tema que tiene que ver con el ecosistema que estábamos hablando es el perfil del emprendedor. ¿Cómo es el emprendedor israelí? Es una persona que es, en alguna manera, arrogante, pero lo vimos en forma positiva, porque eso le da fuerzas para seguir, para buscar sus proyectos, para buscar sus recursos. La característica del israelí es que está muy seguro de sí mismo. El israelí también tiene conocimientos, es competente. Y el israelí también trabaja en grupo. Y ese es un tema muy importante, el de trabajar en grupo. Para poder seguir adelante hay que tener un buen equipo. Siempre cuando uno va a buscar recursos, una de las primeras preguntas que hacen, ¿quién es su equipo? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, el ecosistema va tomando la academia, los recursos, el emprendedor en sí, su carácter. Hay muchos servicios que hay alrededor, como abogados de patentes, que sepan cuándo se puede una idea patentar. Servicios como abogados en general para hacer convenios, contadores. Todo esto son servicios que vienen alrededor del ecosistema. Y no solamente, como dije, el carácter del emprendedor, sino que también se necesitan muchos ingenieros y técnicos. Porque lo que estamos hablando son tecnologías y necesitamos un número muy grande de profesionales. Aquí, de pronto, en México, bueno, en esta parte de la tropicalización, yo creo que sí les ha de costar trabajo. Tenemos unas cosas, pero no tenemos otras. No tenemos esa seguridad, no tenemos, algunos la tienen, otros no. Porque los sistemas educativos han sido diferentes. Y las condiciones también sociales han sido diferentes. Bueno, hay gente muy terca, ¿no? Y hay gente muy, sí, 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 eso sí lo tenemos. Pero, por ejemplo, no tenemos tampoco ese trabajar en equipo, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo ese trabajo en equipo. A lo mejor, incluso la gente está más acostumbrada como a empleos normales, donde pues la vida está, entre comillas, resuelta, pues hasta que tienes el empleo, ¿no? Entonces, esa parte de emprender, de hacer, de seguir adelante, de que si no te sale, o sea, esa parte falta. Pero, ¿tú qué ves? Sí, o sea, lo que yo veo es que dentro de esto que dijiste, hay una característica que es muy importante del emprendedor, es tomar el fracaso como algo positivo. Es algo que yo veo que en la cultura mexicana todavía no está, no está esto muy claro, no está muy puesto. Y sí hay cambios, sí veo que están, pero el tomar el fracaso como un aprendizaje, el decir, ok, me equivoqué, me caí, mi empresa no funcionó, ¿qué hago ahora? ¿Me voy a emplear o hago mi próxima empresa? Nosotros los israelíes, en general, el que tiene una visión y quiere hacer algo, se va a caer tres veces y a la cuarta va a salir. Y eso es muy importante y eso es parte de un aprendizaje de cómo hacemos para, de los errores que tuvimos, salir adelante. Tiene un nombre en la psicología positiva que se llama la resiliencia, que es la capacidad de, a pesar de los fracasos o de los problemas o las barreras que tenemos, salir fortificados de esto. Y yo creo que esto es uno de los temas que hay que apoyar, concientizar y hacer un cambio en el chip, en el mindset, porque eso sí es parte importante para una cultura emprendedora. Y además, otra cosa que creo que tiene una ventaja, que nosotros no la tuvimos, es de que Israel pasó un proceso, o los países que tienen un alto nivel de innovación, un proceso de 30 años para llegar a donde están. Y un país como México, ahora, ¿qué puede hacer? Puede agarrar todo ese conocimiento y aplicarlo. O sea, aprender de best practices, de las cosas que se han hecho. Y es cierto, no va a ser en un año ni en dos años, pero no hay que pasar otra vez todos los errores, sino que se puede ver ejemplos y no copiar, como dijimos, adaptar, porque es una ventaja. Tomar lo que me sirve, lo que no, y cómo lo puedo mejorar. Y lo que ya se ha hecho y se ha probado. En esa parte en donde dices que nos hace falta, como después de que te llega un fracaso, no caerte, fíjate que es cierto, pero tendrá que ver eso también con la cultura mexicana y con las culturas de otros países, porque es repetido el caso, por ejemplo, porque un país como Estados Unidos tiene un desarrollo tecnológico impresionante, bueno, te dicen que parte de eso es por las guerras, la Segunda Guerra. Lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en Alemania. Y lo mismo ustedes también han tenido sus guerras, por así decirlo, conflictos que lidiar. Entonces, de pronto, alguien diría, bueno, pero México no está en guerra. Pues no, pero tenemos otras guerras, otras necesidades. Hay pobreza, hay hambre, hay otras cosas. Yo creo que habría que hacer como una mezcla, hacer como un licuado ahí y hacer una mezcla de que necesitamos que el gobierno ponga una parte en esa, como ya no darnos las cosas hechas, sino decirnos como a lo mejor financiamientos o cosas así, un poco de lo que se está haciendo ahorita, pero ya no darte los programas sociales, las cosas resueltas, aquí está esto, porque no resuelve nada. En el largo plazo no resuelve nada. Y sí tomar como esas banderas de que, bueno, ¿cómo podrías tú con una startup ayudar a rezar sin la pobreza? O bueno, ahora mismo en este inmueble que está impresionante, de Startup México, donde estamos haciendo esta entrevista, ¿cómo es que este lugar pueda detonar para cambiar la colonia? Entonces, hacer ese tipo de cosas, a lo mejor tendríamos que tomar esa conciencia que si no tenemos guerras, sí tenemos otras necesidades, ¿no? Yo creo que el hecho de, si podríamos definir claras cuáles son nuestras necesidades, ¿qué es lo que nos va a motivar? ¿qué es lo que nos va a poner la espada contra la pared? Nos va a decir, ok, aquí, aquí es donde hay que hacer algo. Y esto es un grupo de gente que lo está haciendo hoy en día. O sea, yo sí creo que hay en México un auge de gente joven, de gente emprendedora que está tratando de buscar esto. ¿Cómo puedo yo salir o apoyar a mi país para sacar cosas nuevas, cosas distintas? Y el gobierno a su manera, o sea, tienen, es cierto que no todo es como uno quisiera, pero también hay gente que está tratando de impulsar y llevando las cosas más adelante. O sea, yo veo que hay mucha, mucha gente que está buscando programas de innovación, que están haciendo aceleradoras de empresas, que están trayendo metodologías de otros países, que están haciendo concursos de innovación, que están viajando a conocer otros países. O sea, esto es un auge que no pasaba hace cinco años. Y hay un movimiento, es un movimiento que tiene que evolucionar. Yo no sé muy claro hacia dónde va a ir y si va a resolver los problemas de pobreza, ojalá, pero sí es un movimiento que está creciendo. En este tema, por ejemplo, yo diría que nosotros en Israel tenemos mucho que aprender del emprendimiento social. Si sabemos mucho de emprendimiento tecnológico, no tanto del emprendimiento social. Y es un problema a veces de compartir casos de éxito. Yo creo que hay casos de éxito y hay que irlos compartiendo y que se entere más la población, la gente, porque de verdad se están haciendo cosas muy interesantes que me parecen a mí que van a salir adelante. Justamente de ese tema, de lo que ayer estabas mencionando, que ya no, dentro de lo que han utilizado, ya no necesitan necesariamente la capacitación porque es costosa y a veces no da resultados y ocupan a la mentoría. ¿Esto qué es la mentoría? ¿Qué es lo que le puede ayudar? Porque a veces aquí en México estamos en un nivel muy jerárquico. Entonces, yo soy el CEO de no sé dónde y cómo voy a hablar contigo. Y me parece que en Israel vencieron eso. Mencionaste ahora dos puntos que creo que son muy importantes. Nosotros como sociedad somos mucho menos jerárquicos. Es una sociedad de que se puede hablar con el director de la empresa y tú eres un empleado y puedes venir a decirle, mira, tengo una idea, a ver qué te parece, y te va a recibir. O sea, es un nivel muy, a nivel de gobierno también puedes ir a hablar con gente de alto nivel y te van a recibir. El presidente de nosotros se lo llama Bibi. Su nombre es Netanyahu. Pero en forma de amela le dicen Bibi. O sea, es nuestro presidente, pero sigue usando este diminutivo. Eso representa un poco la forma de que así somos todos iguales. Yo le digo al presidente de nosotros, Bibi. Y esto nos lleva a que nos ayudemos a veces unos con los otros, nos apoyemos, tengamos una relación de apoyo, de igualdad y de apoyo. Y esto me lleva a las mentorías. Porque, ¿qué es la mentoría? Es alguien que ya pasó por el proceso que tú estás pasando y se ofrece a darte o a compartir su experiencia. No es un asesor que a veces no conoce exacto tu tema, sino que es alguien que ya pasó, ya estuvo en tu lugar. Y estos, muchas veces, los que son los mentores, se los llama emprendedores seriales. Que ya han hecho una empresa, otra empresa, tres empresas, cuatro startups. Entonces, ya conocen el camino y te pueden ir apoyando. Y esto es un tema que se usa mucho en Israel. También estaba comentando que a veces uno puede llegar con el, que fue el CEO de Waze, o el CEO de Wix, que es otra gran empresa israelí. Hay muchas empresas israelíes a este nivel que los CEOs... Wix, la de las páginas. Las de las páginas webs, que también es una empresa israelí. Pero son gente, o los VPs de esas empresas, que si a veces llega alguien con una idea y le dice que quiero consultar, pues buscan su tiempito para ayudarte. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en ese mismo lugar en algún momento. Se identifican con el proceso y hay mucha ayuda entre uno y otro. Y ya. Resumiendo, ¿qué podrías decirle a la audiencia en esta parte? Bueno, y sobre todo de... Bueno, antes un poco, ¿ustedes ocupan en el ecosistema la academia, la empresa? Todos los servicios que hay alrededor, abogados, contadores, servicios que necesitan dar. Están la gente técnica, los ingenieros, los diseñadores, los programadores. Todos estos forjan parte del ecosistema. El gobierno que tiene, da recursos, da cursos. Y la empresa privada, por un lado como industria, y por otro lado la inversión privada. ¿Y la parte de la sociedad? La sociedad... La sociedad es el emprendedor. O sea, lo que sí hay, que es una parte... Que yo no lo llamaría sociedad, sino la cultura. La cultura es algo muy importante. Es parte básica del ecosistema del emprendedor. Ya. Y bueno, recapitulando, ¿qué le podrías decir a la audiencia en esta parte? ¿Qué hace y le hace? ¿Cómo ves a México? ¿Cuánto falta para que caminemos? Vamos por el buen camino, pero... ¿Cómo lo ves? Mira, primero que he estado siguiendo a México en los últimos años. Y cada año, cada vez, yo veo un empoderamiento de la cultura emprendedora. O sea, veo que cada vez hay más emprendedores. Cada vez los emprendedores están muy enfocados en lo que están haciendo. Y yo quería compartir contigo que hice un estudio de comparación entre la cultura emprendedora mexicana y la cultura emprendedora israelí. Y es muy interesante que el emprendedor mexicano se siente muy seguro de sí mismo. Cree que la idea que tiene es la idea correcta y que él lo va a poder llevar adelante. Y tiene a la misma a la par que el emprendedor israelí. Lo que se necesita todavía ir armando es este ecosistema. Hoy en día el ecosistema de Israel está muy desarrollado. En su momento, hace como dos años, se hizo un análisis y ese es el segundo después del Silicon Valley. El ecosistema de Israel, perdón, el ecosistema mexicano todavía necesita articularse. Todavía necesita estar claro consigo mismo qué ofrece, qué no ofrece. Pero yo veo que hay cambios y que se está haciendo su propio ecosistema. No es el americano, no es el francés, ni es el israelí. Se nos está creando el ecosistema y uno de esos... A la mexicana. A la mexicana, tropicalizado. Pero entonces en esta parte coincido contigo. Lo que falta es la articulación. Porque todavía no se escuchan gobiernos con científicos, científicos con empresas. Todavía esta articulación no... Y todavía los ciudadanos no demandan lo suficiente la ciencia y la tecnología porque tampoco la conocen. Bueno, la ven en cosas ya hechas, ¿no? Pero no en algo que en la vida diaria les puede resolver muchas cosas, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero es cosa de unos años, ¿no? Se tiene que ir desarrollando a sí mismo, ¿no? Es lo que digo. Nosotros nos tardó 30 años. México lo llevará haciendo 5 o 6 años. ¿Qué darle chance? Y para un emprendedor, dijiste también ayer que, bueno, tendría que revisar si a veces el equipo de gente es el equipo que le puede llevar al éxito, si no lo es. Si tiene, creo que a ti te pasó también algo así. En las startups luego las cosas funcionan de manera diferente porque se van dando de manera diferente, ¿no? Sí, sí, pero para recalcar este tema, uno de los temas básicos en un emprendimiento es tener un buen equipo y que el equipo sepa trabajar junto. Y eso sí creo que es una de las cosas que todavía no la veo aquí en México funcionando suficientemente fuerte. O sea, hay mucho el miedo de que me van a robar mi idea, el miedo de que me van a engañar, el miedo de que no, cómo vamos a hacer para trabajar juntos. Esto es básico, esta sí es la forma de trabajar en equipo porque un emprendedor solo, él solo, sin equipo no va y él solo, sin ecosistema tampoco va. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento de la Herramienta Vital.